María Teresa Tudea incluye en este libro 30 relatos de muy variada temática que acompañan al que da título al mismo, La Maestra. En este se narra la trayectoria de una joven profesora que comienza a ejercer en un pequeño pueblo y los sucesos a los que se habrá de enfrentar y que marcarán su futuro. El resto lo componen distintas historias en las que el azar, la fortuna, la fatalidad y los sentimientos de amor y desamor por los que transitan los personajes forman un cuadro real y a veces inquietante en el que se refleja la vida. Gracias. 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 Gracias.